Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, ¿de quién esperas tener tu aprobación? Un joven en cierta ocasión estudió violín con un maestro de renombre mundial. Finalmente llegó el momento del primer recital del estudiante. Después de cada selección, a pesar de los aplausos de la multitud, el artista parecía insatisfecho. Incluso después del último número, con los gritos más fuertes que nunca, el talentoso violinista se quedó mirando a un anciano en el balcón. Finalmente, el anciano sonrió y asintió con aprobación. Inmediatamente el joven se relajó y sonrió de felicidad. Verás, el hombre en el balcón era su maestro y por lo tanto los aplausos de la multitud no significaron nada para él hasta que primero ganó la cordial aprobación de su maestro. Para la reflexión de este día, nos remontaremos hasta el Salmo 90 que nos dice, Y que el Señor nuestro Dios nos dé su aprobación y haga que nuestros esfuerzos prosperen. Sí, haz que nuestros esfuerzos prosperen. Libro de los Salmos, capítulo 90, verso 17. La pregunta para nosotros hoy es esta. ¿A quién procuramos agradar? Todos nuestros esfuerzos en esta vida, ¿a quién están destinados a complacer? ¿Es a tus amigos en la sociedad, tus compañeros de trabajo, a tus vecinos o a la directiva de tu iglesia? A lo mejor deseamos quedar bien con quienes nos rodean, con los miembros de los clubes a los que pertenecemos. Se nos olvida que a quien debemos agradar para obtener su aprobación es al dador de la vida. A Dios el Padre, las cosas de este mundo nos ciegan para ver esta realidad. Todo lo que como cristianos hacemos en esta vida debemos hacerlo pensando en que nuestra motivación está basada en la aprobación de nuestro supremo Dios. El Salmo 90 es titulado La Oración de Moisés, Varón de Dios. Este es el único cántico de Moisés en la colección del Libro de los Salmos. Si tratamos de conectarlo con algún momento particular en la vida de Moisés, la mejor sugerencia es el tiempo descrito en el Libro de Números capítulo 20, alrededor del año 1407 a.C. El marco histórico probablemente se comprende mejor por los tres incidentes mayores registrados en este capítulo. En un solo capítulo acontece, primero, la muerte de Miriam, también traducido como María, la hermana mayor de Arón y Moisés. Segundo, el pecado de Moisés al golpear la roca dos veces en el desierto, lo que le impidió entrar a la tierra prometida. Muchos atribuyen a que el pecado de Moisés estuvo en que Dios le dijo que le hablara a la roca y le daría agua, y Moisés molesto con el pueblo, la golpeó dos veces. Pero algo que se nos escapa comprender es la razón que Dios mismo declara con respecto al pecado de Moisés. Sin embargo, el Señor le dijo a Moisés y a Arón, puesto que no confiaron lo suficiente en mí para demostrar mi santidad a los israelitas, ustedes no los llevarán a la tierra que les doy. Números capítulo 20, versículo 12. Este es un principio cristiano esencial que debemos de tener presente, y con mucha más razón va dirigido a los líderes espirituales de la iglesia. Jamás tomes para ti mismo el atributo de lo que Dios obra. No importa qué clase de milagro ejecute Dios por medio de un ministro, un evangelista, un predicador o un hermano. Ya sea una sanidad divina, que brote agua de una peña por una poderosa obra o cualquier otro don que Dios otorgue en su infinita bondad. Jamás, escúchame bien, jamás te atribuyas la gloria para ti mismo, y no santifiques y glorifiques al Dios empiterno, que es el verdadero autor de ello. En la frase varón de Dios, Moisés era peculiarmente un hombre de Dios y fue el hombre de Dios, escogido de Dios, inspirado por Dios, usado por Dios, honrado por Dios y fiel a Dios en medio de su pueblo. Bien merecía el nombre que aquí se le da. Pero, de acuerdo al pasaje, Moisés estaba tan cansado de los continuos desafíos y las murmuraciones de aquel pueblo que nos dice la escritura, luego él y Aarón mandaron a llamar al pueblo a reunirse frente a la roca. Escuchen ustedes, rebeldes, gritó. ¿Acaso debemos sacarle agua a esta roca? Enseguida Moisés levantó su mano y golpeó la roca dos veces con la vara y el agua brotó a chorros. Así que toda la comunidad y sus animales bebieron hasta saciarse. Números capítulo 20, versos del 10 al 11. Lamentablemente la actitud molesta de Moisés fue, ahora Aarón y yo les vamos a demostrar el poder que tenemos. E hicieron brotar agua de la peña. En ningún momento ellos hicieron mención de Dios para nada, ni tampoco le atribuyeron el milagro a Jehová. Ellos opacaron la gloria de Dios. Hicieron lo contrario. A través de la historia, ministros y miembros han caído en esa falta. El ser usado poderosamente por Dios para luego envanecerse y olvidarse de dónde provienen esos milagros. Porque el milagro de que agua brotara de la roca no fue una acción de poder de Moisés, sino el poder creador y milagroso de nuestro soberano Dios. Como ha sido y lo será siempre, desde la eternidad y hasta la eternidad. Tercero, el otro gran evento de gran trascendencia en números 20 ocurre con la muerte de Aarón, el hermano mayor de Moisés. Nos dice la escritura, allí en la frontera de la tierra de Edom, el Señor les dijo a Moisés y Aarón, ha llegado el momento en que Aarón se reúna con sus antepasados al morir. Él no entrará a la tierra que le daré al pueblo de Israel, porque ustedes dos se rebelaron contra mis instrucciones con respecto al agua en Meriva. Lleva a Aarón y a su hijo Eleazar y suban al monte Or. Ahí le quitarás las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las pondrás a su hijo Eleazar. Aarón morirá allí y se reunirá con sus antepasados. Así que Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Los tres subieron junto al monte Or mientras toda la comunidad observaba. En la cumbre Moisés le quitó las vestiduras sacerdotales a Aarón y se las puso a Eleazar, hijo de Aarón. Entonces Aarón murió en la cima de la montaña y Moisés y Eleazar descendieron. Cuando el pueblo se dio cuenta de que Aarón había muerto, todo Israel lloró por 30 días. Números capítulo 20, versos del 22 al 27. Era de esperar. Aarón tampoco pudo entrar a la tierra prometida. Su hijo fue embestido como sacerdote del pueblo para entrar a la tierra prometida. Aarón falleció en la cúspide del monte Or como Dios lo mandó. Una vez más, permíteme hacerte estas preguntas. ¿A quién estás pretendiendo agradar con lo que haces? ¿Estás procurando agradarte a ti mismo para sentirte importante? ¿Lo haces para sentirte aceptado en tus círculos sociales? ¿Lo haces por obligación porque es lo que se debe hacer por ser parte de una iglesia? ¿O lo haces porque tu deseo más grande es agradar a tu Dios? ¿Lo haces en agradecimiento al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por amor a ti y a mí? Esa respuesta es tan personal que sólo tú la puedes contestar a conciencia. Tu respuesta determinará las intenciones sinceras y transparentes que hay en tu corazón. ¿Por qué necesitamos la aprobación de Dios? Excelente pregunta. Alguien dijo, si un niño vive con la aprobación de sus padres, aprende a quererse a sí mismo. Esto es una verdad de gran peso en nuestra relación con Dios. Tú podrías pensar que lo que necesitas es sentirte aprobado de los que te rodean, de tus amigos, compañeros de trabajo o los hermanos de la iglesia para sentirte completo y realizado. Eso está lo más alejado de la realidad, porque la única aprobación que tú y yo necesitamos es la de Dios. Si sientes la aprobación de Dios en tu vida, con ella aprenderás a amar a los demás, de la misma forma que te amarás a ti mismo. El Señor nos insta a reflexionar sobre el hecho de que nuestra vida es finita y corta. Nuestros días están contados sobre esta tierra. Lo creas o no, se nos insta a mantener esa perspectiva por la razón principal de servirle mejor. Cuando reflexionamos sobre la rapidez de nuestras vidas, es más probable que aprovechemos al máximo cada día. Además, somos más propensos a centrarnos en asuntos eternos en lugar de sólo los de aquí y ahora. Lo asombroso de la vida es que no se detiene aquí. Nuestra vida en la tierra puede ser breve, pero gracias a Jesucristo nuestro Salvador, tenemos un paraíso eterno con Dios que nos espera más allá de las estrellas. Oh sí, tenemos mucho que celebrar, pero antes de llegar allí, Dios nos ha llamado a cumplir una obra muy específica aquí en la tierra. Tienes un propósito, un llamado divino que sólo tú puedes cumplir para el reino. Con eso en mente, seamos sabios al orar continuamente para que Dios bendiga las obras de nuestras manos, para bendecir nuestra vocación, carreras, dones y talentos. Amar a los demás es uno de los mandamientos más importantes y difíciles que nos dio Jesús. Somos un pueblo desordenado, necesitado y hasta quebrantado. Constantemente tenemos que lidiar con nuestras propias heridas y las heridas de los demás. Pero si podemos aprender a amar bien a los demás, nuestra recompensa será una relación rica y vivificante, para que recibas el amor de Dios que te da por su gracia y que tengas el poder de amar a los demás. De esa forma busquemos ser aprobados por nuestro Dios como hijos fieles. Se cuenta la historia patética del profesor Herkimer, la famosa autoridad en el arte. Su anciano padre, que vivía con él en su hermosa casa en Bushy Health, Inglaterra, solía modelar en arcilla en sus primeros años de vida. Más tarde, cuando no tenía nada definido que hacer, volvió a hacerlo. Pero su temor constante era que su trabajo mostrara las marcas de la imperfección. Por la noche, se iba a descansar, temprano. Y luego, su talentoso hijo, retomaba los débiles intentos de su padre y hacía la obra tan hermosa como bien sabe hacerlo. Cuando el anciano llegaba por la mañana, iba a ver el trabajo y decía con evidente satisfacción. ¡Ja! ¡Puedo hacerlo tan bien como siempre! Mi hermano, no dudemos que las manos del amor divino embellecerán así nuestra débil obra para Dios hasta que lleve la luz del día y sea perfecta para toda la eternidad. Mi querido amigo y hermano, alguien dijo realmente no puedo darte la fórmula del éxito, pero puedo darte la fórmula del fracaso. Es esta. Trata de complacer a todos. Agradar a Dios debe ser nuestra única meta en esta vida. Nada ni nadie puede ni debe tomar el lugar que sólo la bondad de Dios merece. Que nuestras obras de caridad, nuestras muestras de amor y nuestras aspiraciones lleven el único propósito de agradarle a Él y a su Hijo Jesucristo. Enfoquémonos en esta meta. El día de mañana encontrarás que fue la mejor decisión que podrías haber tomado. Señor de toda bondad, muéstranos el camino por el que debemos andar. Abre el camino para que sepamos exactamente cuál es tu voluntad y lo que te agrada. Muéstranos tu aprobación en las obras que desenteñamos. Te agradecemos por darnos dones y talentos y deseamos hacer todo el buen trabajo que tú nos has llamado a realizar. La gloria sea para ti, Señor, creador del cielo y de la tierra. Te amamos, te alabamos y te bendecimos en el nombre santo de Jesús. Amén. 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 Gracias por ver el video